Oye Jíbaro, aquí está tu cumbia Ay mi tambor, como suena como llora mi tambor Porque ella me dejó, solo y triste quedé yo Ay mi tambor, como suena como llora mi tambor Porque ella me dejó, solo y triste quedé yo Suena, llora y sueña, sueña, llora y suena Suena y llora triste mi tambor Suena, llora y sueña, sueña, llora y suena Suena y llora triste mi tambor Escuche la guitarra de mi querido Abad del Carmen Ocho más Con todo Morelos Y vamos con todo Rafael Villa es nuevo ya, de Morelos Que se oiga un viernes Que se oiga un viernes Que se oiga un viernes Ay mi tambor Como suena, como suena como llora mi tambor Porque ella me dejó, solo y triste quedé yo Suena, llora y sueña, sueña, llora y suena Suena y llora triste mi tambor Suena, llora y sueña, sueña, llora y suena Suena y llora triste mi tambor ¡Hey!